¡Suscríbete al canal! Juanita, y como bien decías, Cristian, cumple 100 años. Tremendo feliz cumpleaños, Juanita. Divina, Juanita. Estamos con... Bueno, Juanita les cuento un poquito. Ella no tiene hijos, pero sí tiene sobrinas. Y acá está Susana, que la está acompañando en su cumpleaños. Susana, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Buenos días para todos. Muchas gracias por la deferencia de venir a este lugar. Y a Olga, que fue quien llamó por teléfono. Bien, queríamos venir a homenajear justo en este día, desde la mujer, los 100 años de Juanita. Contame un poquitito, a ver acerca de ella. ¿Cuál es el secreto, Juanita, para mantenerte así, tan divina, a los 100 años? Haber vivido una juventud plena, haber trabajado toda su vida en London, París, que para muchos era algo desconocido, haber sido una mujer sumamente querible por quien la conoció. Fue como mi mamá, fue la que crió a mi hija, conoció a mi nieto. Y bueno, hoy tenemos 100 años y ella en sus momentos lúcidos habla bien, está bien, realmente orgánicamente muy sana, pero hoy está un poco emocionada. Me imagino, no es para menos, por favor. Vení, vení por acá porque me quiero acercar. Por supuesto que Juanita tiene muchas amigas. Y acá estamos con Chiquita y con Susana. Juanita, ¿cómo están? Buen día. Están festejando el cumpleaños de Juanita, número 100. ¡Ay! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría, me imagino! Y tremenda torta hicieron. ¿Esta noche hay festejo? Sí, cómo no. ¿Qué me podés decir, Susana, de Juanita? ¿Cómo es ella? Juanita es muy agradable, ella es muy simpática, es muy amena. Y la verdad que lo más importante para nosotros ahora es homenajearla en sus 100 años. Además, es la más linda de todas las abuelas. Sí, la vemos igual. Son todas preciosas, ¿eh? Son todas preciosas. Yo quiero ir finalizando. Mirá, estamos por cerrar el programa. Están viendo, por supuesto, Buen día Uruguay, las chicas. Vamos a cerrar cantándote. Feliz cumpleaños, Juanita, ¿te parece? Y esta noche tenemos una gran fiesta con toda la familia y con todas las amigas. ¿Les cantamos? ¿Sí? ¿Les cantamos a Juanita? Muy bien. Uno, dos, tres. Que los cumpleaños, feliz. Que los cumpleaños, feliz. Que los cumpleaños, Juanita. Que los cumpleaños, feliz. ¡Qué Juanita, eh! ¡Qué tremenda! ¡Qué tremenda! ¡Qué tremenda! ¡Qué tremenda! Gracias.